escuchando tierra de bendición de brian millanahuel porque porque hace una semana me vino acá la plata y me reencontré con una amiga que está viviendo por chubut y que también se encontró y me dijo mira tengo esto y estaría bueno que le haga una entrevista y estuvimos escuchando y nos pusimos en contacto y acá estamos lo tenemos en comunicación a brian millanahuel acá sol y luana te saludan de este lado gracias por concedernos esta entrevista buenas tardes cómo están muy bien gracias a vos bueno ahí arrancamos escuchando tierra de bendición un poco lo que veníamos charlando hace un rato con bueno con el equipo de la marea bueno porque empezar a preguntarte primero qué edad tenés porque sos un pibe sos joven y en base a eso decir bueno sos un pibe que reivindica su identidad mapuche y es lo que un poco expresas en cada una de las letras así que arrancar por eso bueno me presentan mi nombre es brian millanahuel soy de chubut de precisamente y tengo 23 años 23 años y hace cuándo arrancaste con la con la música con la música en sí arranque a los 13 años a aprender y después a los 16 17 arranque a hacer música a hacer música a andar en bandas y presentaciones y todo esto pero no ligado al rap sino a la cumbia al folclore y otras cosas y porque ahora el rap ya un poco empezaste directamente con eso ya de lleno sí arranque con el rap porque bueno precisamente por esto de reivindicar la lucha un poco del pueblo de mi pueblo que es el pueblo mapuche no y el rap me pareció el tema el tema digo el estilo más indicado más adecuado para para hacer que esas esas letras tomen fuerza tomen poder como es el golpe de bombo y caja y que se puede concentrar en muy poco tiempo se puede concentrar mucho mucho contenido así que creo que fue por ese lado bueno y de ahí bueno estábamos escuchando tierra de bendición cuando tenés un canal de youtube eso de paso también le decimos a la oyentada quienes quieran escucharlo tenés discos tenés canciones tenemos también la novedad que la semana que viene sale un nuevo un nuevo tema sí sí lo que tengo son temas que serían como singles así no sí que fueron saliendo a medida que que voy que me pongo a hacerlo no porque tampoco es que yo me dedico a esto estoy en esto de lleno sino que ando haciendo mis cosas y bueno cuando puedo cuando me doy un tiempo me meto a grabar y bueno van saliendo así aún no es que tampoco tengo el tiempo de preparar un disco o pensar algo más por el momento la música que va saliendo es la que me brota en el momento la que sale en el momento cuando voy a grabar y y bueno así lo voy manteniendo el que tengo unas cinco temas que son los que están ahí eh oficiales podría decirlo de alguna manera porque tengo más pero andan dando vueltas por ahí eh que tienen algunos conocidos pero los que subí a youtube son los que serían como los que los verdaderos no los que están bien grabados masterizados mezclados y todo bien ahí eh pensaban esto de de bueno además de ser un pibe un pibe joven de no sé podrías estar haciendo letras de cualquier otra cosa eh por qué elegir hablar de tu tierra de lo que pasa ahí de eh de la vivencia de eh eh de los mapuche digo por qué esa definición tuya de decir bueno mis letras van a ir por acá sí en sí me lo me lo han dicho mucho esto de de por qué lo hago eh teniendo la edad que tengo eh y bueno yo creo que una es porque es uno es consciente de la realidad que pasamos como como pueblo y de las realidades que se ven en los lugares donde vivimos nosotros eh y más que nada es el aporte que yo quiero hacer y dejar a mi pueblo no hay a lo a lo de los que vienen de que es el camino más fácil no para que no tengan que pasar lo mismo que pasamos nosotros lo que pasaron nuestros padres nuestros abuelos esto de visibilizar mucho también es para eso para que la gente sepa que están pasando estas cuestiones y no sean ajenas eh y después vayan y digan que por ejemplo no sé hay que no existe racismo que que la gente vive bien son cuestiones que no que que son mentiras y uno uno que sabe cómo son las cosas porque uno las vive bueno eh alzar la voz y más que nada acá también eh en el pueblo en los pueblos de la meseta eh yo vengo de un pueblito chico de la meseta estoy viviendo acá eh y se nota mucho la diferencia con los pueblos que se yo de de origen galés ponen de otros orígenes que están más allá en la cordillera no que llegaron colonizadores y se nota mucho una marginalidad no hacia nosotros que nosotros estamos más relegados tenemos menos oportunidades que la gente que vive en esos lugares que sí en sí tienen otras ascendencias no y y también es es luchar por ese lado al lado de nosotros como que muy pocas voces se se dejan que se escuchen y bueno por ese lado peleamos para para que se escuchen nuestras voces también no y creo que también en en realidad en este contexto más pero que que siempre ha sido una es una disputa histórica básicamente desde que eh fuimos colonizados de de tratar de contar la historia de todo un genocidio no y que creo que hasta el día de hoy digo sin ir más lejos eh pensaba en 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 esta concepción de que es un desierto no de que la meseta es un desierto eh de que solamente la habitan guanacos o que no existe y y y como a contraposición incluso de eh de lo que después termina surgiendo no sé eh Cusamen eh fue en donde también eh desaparecieron eh y mataron a a Sergio Maldonado no eh me parece que justamente en esas disputas muchas veces tratando de construirlos incluso a ustedes como el enemigo interno eh eh salta a la a a la luz de los grandes medios que hay que hay que hay que hay que hay personas que que hay vida ahí y que hay sobre todo mucha resistencia si eh eso fue más para el lado de de que sería la cordillera no m más pegado a a lo que sería la estancia de Benetton eh bastante lejos de acá no de lo que sería Cusamen pero si se construye mucho esta de de que acá no hay nadie de que de que de que de que es un lugar eh que no que no hay oportunidades cuando en sí la gente que está luchando acá y quiere progresar se encuentra con todas las trabas de de que le ponen por ahí los gobiernos porque no llegan oportunidades buscan acá para hacer allá eh proyectos y no se pueden no se aprueban eh hay muchas cuestiones que 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 se manejan así como para dejar estos estos lugares no desolados que la gente se vaya y bueno ya ya están muy claras las intenciones que que tienen de por qué quieren que nosotros nos vayamos acá precisamente por el tema de la minería ¿no? y todo este desplatar estas tierras que que el único problema que yo creo que tienen es que nosotros estamos acá y y y le estamos dando pelea de desde todos los puntos que nosotros podemos ¿no? de desde la visibilización y todas estas cosas también mucha movilización de de la gente consciente sí eh creo que también como un poco en en contraposición bueno eh acá yo particularmente soy de Bariloche eh y en contraposición quizás a las grandes ciudades ahora estamos en La Plata eh hay otra forma más hasta incluso de relacionarnos con con el entorno en el que estamos ¿no? de de valorar también lo que implica eh todo lo que nos da la tierra eh y que es un poco lo que quizás en la vida de las ciudades se pierde por completo ¿no? todo lo encontramos en un supermercado por ejemplo eh y me parece que eso hay mucho de eso de 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 la reivindicación de eh de esas formas de vida o o esa relación que también me parece que es algo que eh que hoy se está disputando con mucha fuerza ¿no? esta contraposición de querer imponernos al mercado y al lucro como lo que rija básicamente nuestra vida y en contraposición a a quienes todavía reivindican otra forma de relacionarnos y de vincularnos con con las otras personas pero también me parece con con la propia Tearra tal cual sí bueno nosotros vivimos en una zona que es muy desértica se podría decir así y aún así vos ves que la gente se la rebusca que eh mientras tenga agua que es lo esencial que se necesita acá eh puede producir su propio alimento una parcelita de tierra puede producir eh tener papa puede tener eh haba arvejas todo ¿no? en temporada claramente eh y nosotros nos mantenemos un estilo de vida más o menos así también en muchos campos los pequeños productores tienen a a sus ovejas tienen sus chivos tienen su tienen toda su hacienda ¿no? y se lucha mucho se lucha mucho por eso también se lucha también porque son tierras que en las que estamos asentados hoy en día que fue que luego de la campaña del desierto nos lo mandaron acá eh a nuestros ancestros a nuestros abuelos los mandaron para acá y ahora es como que tampoco tampoco quieren que estemos acá entonces como que hay que luchar también por el tema de este de que los abuelos pasan tantas cosas para que hoy en día vengan y te quieran sacar eh me parece que no que no 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 es no es justo me parece que que las personas que tienen conciencia luchan por también por por defender el legado de sus abuelas ¿no? de la lucha que llevaron ellos también es por eso que también se 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 plantan mucho la gente como nosotros estamos bien plantando y vos eh bueno eh supongo que y lo repasaba también en en alguna de las entrevistas que te han hecho de eh como como te cuentan la historia la historia incluso de tus de tu ascendencia ¿no? eh digo si si ellos si eso está en discusión porque también queda eh queda muy liberado a veces no sé si te cruzas justo con un profesor una profesora maestra que te cuenta desde otra perspectiva de la historia y bueno quizás te reconoces eh digo si tu paso por la escuela eh ha implicado o digo esta la reivindicación de todo ese genocidio de la historia eh de tus ancestros si o tal vez eh en el en el pueblo en el que vos vivís capaz que hay una comunidad mucho más grande que lo que podemos ver capaz en otros lugares capaz como que eso se transmite más en comunidad incluso son y si 18 parajes puede ser un territorio muy grande ¿no? y en cada paraje hay una comunidad una o dos son varias comunidades y en sí no ha llegado mucha gente de afuera que voy a decir la mayoría de la gente que vive acá es Mapuche si bien se ha perdido mucho la cultura en el tema de que hay gente que se volcó a a al cristianismo ¿no? se han vuelto evangélicos y todo esto pero el tema de eh el tema de nación de las raíces es muy yo creo eh si bien no se mantiene la cultura y todo la gente sabe que son Mapuche sabe que su abuelo eh eh hablaron en lengua de donde vinieron vos preguntás en examen eh y por ese lado yo creo que no se no se si no se si no tanto acá no lo sentí yo tanto acá en el pueblo eh desde chico en la escuela en la escuela tenemos toda la bueno la parte de de cuando se hay fechas importantes en que en que reivindicamos lo nuestro ¿no? eh nuestra cultura la comida jugamos al al palimno a la chueca jugamos en la en la primaria pisaba la bandera Mapuche también teníamos nuestras robativas a la mañana en esas fechas eh pero si lo que siempre eso con profes eh de acá ¿no? de la zona los profes que que alguna vez salieron a estudiar y volvieron eh y si lo que nos enseñaban la historia por ahí es que o enseñan así no muy muy por encima porque ellos también tampoco los profes que llegan de afuera que generalmente son del norte no saben lo que pasó acá y no es que están muy informados no están adentrados en el tema entonces siempre hablaban de los indios ¿no? y todo bien nosotros sabemos que somos Mapuche ¿no? y en nuestro nombre nosotros nos catalogamos nos autodefinimos como Mapuche y no sabíamos quiénes eran los indios a los indios que habían matado porque no te hablaban de Mapuche no te hablaban de Tehueche no te hablaban de los distintos pueblos ¿no? te hablaban de indios entonces creo que ahí sí fue un día preguntarme ¿y quiénes eran los indios? que que mataron ¿no? y ¿por qué los mataron? y ¿por qué no quedaron más? porque eso es como lo que te cuentan y nada después buscando porque uno busca y encuentra ¿no? los libros están y resulta que sí éramos 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 nosotros que se dice y nada ahí fue un 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 choque de pensar bueno los indios somos nosotros nosotros no nos no nos autodefinimos indios pero que sí los indios somos nosotros para el para los libros de historia y ahí fue como que empezar a abrir un poco más la cabeza y a relacionar distintos escritos que encontraba por ahí porque también sé mucho de leer y y sí me abrió me abrió mucho la cabeza la palabra escuchar la palabra indio y después darnos cuenta que esos indios éramos nosotros ¿no? y que no iba a decir siempre algo muy lejano y esa construcción de la Argentina blanca es que yo escuchaba indios y directamente me veía las películas de Estados Unidos claro con las plumas sí sí y en sí decir acá nosotros somos paisanos ¿no? lo que sería somos ahora la gente es el gaucho que se dice que hacen patria bueno eso esa gente es la que vive acá la gente macuche ¿no? pero en sí en en el rescate del argentino que rescata lo que lo que puede lo que le conviene son los gauchos que hacen patria sí se olvidan que esos son también los mapuches los indios que quisieron exterminar pero que no se pudo y bueno nosotros nos acoplamos también a este país por más que siempre estemos dejados del lado y todo no Brian si es del otro lado quedó congelada la imagen sí ahí va ahí retomamos ahí estás de vuelta no también te te iba a preguntar en realidad también por ¿qué artistas escuchás? O incluso te inspiraron a vos a decir Bueno Hago música Sí, yo siempre Siempre lo cuento esto en la entrevista En cuanto a rap A mí lo que me Que me volvió loco Cuando lo escuché fue el FA Eso fue el Ahí empecé a escuchar yo rap En realidad, antes de eso Podría haber escuchado algún tema Pero muy a lo lejos Y no le daba bolillo Escuchaba más lo que era cumbia Cualquier otro género Pero la primera vez que escuché Esas letras como Que no le importaba nada Como que iban al golpe, iban al choque Ellos contando lo que en realidad pasa Lo que pasaba en su barrio Y que es una realidad Que también se ve mucho en los lugares humildes No sé, la droga Era la pura realidad Y eso Fue como un boom para mí Así que Ahí va Por ahí arrancó Y Quizás ahí para Para Que nos vayas adelantando Y de pasos le comentes A quienes están Del otro lado escuchando Bueno Además Decirle a la oyentada Que esta entrevista va a quedar Colgada en el Canal de YouTube Así que Por si se la perdieron Quieren volverla a escuchar Ahí va a quedar Pero Se viene Un nuevo tema Sí Precisamente este tema Que se viene ahora No es un rap Es un loncomeo Mirá Hermosa Es un loncomeo Pero bueno Yo lo hice a mi estilo Acá se escucha mucho Loncomeo Lo que es el loncomeo Chubutano Que es un ritmo Que se tomó De algunos toques De Kulchum Que es el Un instrumento ceremonial De Que es La Jopai Y Bueno Lo Implementé Eso Y medio Es en protesta El El título En sí Indio Camaruquero Es el título Del tema Así que Ahí se la dejé Picando Para que Para que mis paisanos Medio que la piensen Un poco A ver De qué puede tratar el tema Y sí El miércoles Se estrena Es un loncomeo Bastante actual Se podría decir Tiene Tiene mucho Sonido De sintetizadores Tiene Sí La guitarra Y el golpe De Kulchum Y después Bajo Está medio Flasheado Pero Quedó piola Quedó piola Así que Bueno Le metimos Y Este miércoles Se estrena No Zarpado esto De De adaptar Un La música Un tipo de música Que A esto Al rap O sea que No sé Como modernizarlo Sí, sí O como retomarlo Sí Y volverlo Pero Va Ya es propio Sí No, pero Esto de También poder Difundir Ese estilo musical Desde otro lado También Me parece que Es una buena Forma también De resistencia Se va Encima Siguiendo Sigo la línea Del loncomeo Para que No 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 se pierdan Ahí un poco En el tiempo ¿No? Por ejemplo Ahora hay gente Que hace Loncomeo Mismo Joel Hernández Él hace Muchos Loncomeos También Y bueno Está bueno Seguir haciéndolo ¿No? Porque por ahí Nosotros Escuchamos a la gente Que hace Loncomeo Ella es gente Grande ¿No? Son grandes Referentes Que han generado Loncomeos acá Gente paisana ¿No? Pero está bueno También Seguir haciéndolo O sea que No que Como que nosotros Escuchamos Loncomeo No Sino que También nosotros Hacerlo Y para que lo escuchen También los que vienen Después Claro También creo que Es como un doble juego ¿No? Que te escuchen Los pibes más jóvenes Pero que también Quizás El rap Claro El rap No parece ser Como quizás Un estilo musical Que escuchen Las personas adultas Entonces puede ser Una doble Entrada Lo han escuchado ¿Vale? Ahí va Bueno Bien ahí Entonces Mucha gente Del campo Acá que se escucha Radio Nacional Han venido Al pueblo Por ahí Y han Preguntado ¿Quién era yo? Para venir a felicitarme Porque me habían Escuchado en Radio Nacional Qué bien Y bueno Para venir a felicitarme Pero son gente Del campo Gente campesina En que Vos pensás En su vida Van a escuchar rap Y no Y escuchan Y me han dicho también No me gusta Esa música Pero por vos Lo escucho Porque me gusta La música Me gusta lo que vos decís Y es verdad Y eso para mí No sé Quedo reflejado Pero está re bueno Porque son gente Que vos decís No lo va a escuchar Quizás vos pensás Que no lo va a escuchar Y la gente Que está escuchando Y está bancando También Así que A lo mejor Te va a piol Sí Y creo que tiene que ver Con esto que vos decís De retratar Una vivencia Que es en común Y que me parece Que eso también Es lo que tiene Potente la música Y el arte En general De poder En base a una pieza Artística Sea música Sea un cuadro Sea una fotografía Encontrarnos Colectivamente Reflejados en eso Así que también Nuestras felicitaciones Por eso Porque Creo yo también Que está Que está bueno Que aparezcan Otros artistas Que cuenten Otras historias Sobre todo En este contexto En el que Bueno Hace un rato Lo comentábamos Nuevamente Se quiere Se quiere Volver a reconstruir De a poco Con esto Del enemigo interno Y de Decimos que no existen Aunque ya El genocidio Se lleva puesta A la vida De todos los pueblos Originales Y sin embargo Eso sigue Existiendo Y resistiendo Y sobre todo Porque bueno Vos ahí hablabas Cómo resistimos En la meseta Patagónica Con agua Y que es lo que vienen A robarnos Los proyectos Mediaminarios El agua Y bueno Un bien común Tan fundamental Para la vida Que eso también Lo tenés En alguna de tus canciones Si es que por ahí Uno piensa Y la gente Que no vive acá No le da el valor Porque por ahí Ellos no No tienen esa carencia No han pasado Días sin agua No saben Lo que es el calor En el verano Acá es la meseta Y tener que andar En el campo Y no tener agua Para tus animales O mismo para vos Es algo muy jodido Muy sufrido también Y por ahí La gente que vive En la ciudad Y no tiene esa carencia O la gente Que está bien posicionada Y no tiene esa carencia Y no la entiende Por ahí ve La forma de educar Con la tierra Y no ve La necesidad Que tiene la gente Pero si quieren Que esa gente Se vaya Porque quizás Dicen que somos Improductivos No producimos nada No aportamos nada Y luego te dan Las oportunidades Para hacerlo Bueno Brian Te agradecemos Por estos minutos Y bueno Vamos a estar Atentos y atentas A ese estreno De indio Camacuré Camaruquero Camaruquero Ahí va Hacen referencia Al Camaruco En una ceremonia En el pueblo Momocucho Ahí va Buenísimo Bueno No sé si también Querés decirnos Cómo te encontramos En las redes Eso Ajá sí Bueno YouTube Que es donde estoy Subiendo mi música Por ahora Aparejo como Mission Abuel Solamente Mission Abuel Pone en el buscador Y bueno Me van a encontrar Porque soy el único Y después Las redes sociales Como Brian Mission Abuel Brian Brian Mission Abuel Aparejo en Instagram Mejor pasar el Instagram Porque en el Facebook Sube puro meme Está bien Somos también eso Pero bueno Ahí están Las redes Para que lo busquen Y también Le abran las puertas A nueva música Y música también Federal Seguimos ampliando Y salimos Del centro bonaerense Y nos extendemos Acá justamente En la marea Somos bueno Luana desde Tierra del Fuego Yo Río Negro Tenemos también Dos chubutenses Dos chubutenses Así que Trajimos la Patagonia acá Así que Bueno Te agradecemos Nuevamente Por estos minutos Y bueno Estaremos atentos A ese estreno Y desde ya Que también Decirte que Trinchera Bueno Es un medio De comunicación popular Nosotros estamos Funcionando En unos galpones En donde funcionó Hace muchos años Antes de que Los Desfinanciaran Unos galpones Ferroviarios Que los recuperamos Acá funcionan Cooperativas de trabajo Distintos proyectos Productivos Y entre ellos Está la radio Que bueno Un poco El objetivo Es esto Construir desde Una agenda Que no es La que Abunda En los grandes medios Así que este También es un medio Que está a disposición También para que Vos mandes Y difundas Tu arte Así que también Dejarte Esa invitación También Así que Nada Un abrazo Grande Y gracias Nuevamente Gracias a usted Gracias a usted La verdad Por darme La oportunidad De difundir mi música Y hablar un poco Sobre esto Así que nada Más que agradecer Y eso Muchas gracias Gracias a vos Nuevamente Brian Millanoel Que bueno Ahí nos estuvo Un poco Contando Sobre su música Gracias